El pasado 16 de mayo, Verónica Toussaint falleció a los 46 años luego de enfrentarse a una dura batalla contra el cáncer. Imagen Televisión, donde trabajaba como conductora, revivió el momento en el que Toussaint dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer. Esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama. Y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro, con mis chuladas. Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita. La conductora habló de su enfermedad durante una de las transmisiones de que chulada, donde aprovechó el anuncio para recordar a las mujeres de nuestro país la importancia de hacerse chequeos de forma oportuna. De acuerdo con Mariana H., una de sus compañeras del programa, Verónica, se tomó un tiempo desde que conoció su diagnóstico para redactar un mensaje propicio para hablar de la noticia públicamente. También destacó que, a pesar de que hubo momentos que Toussaint se rompió anímicamente, procuraba mostrarse con fortaleza durante las emisiones del show. La también actriz se dijo una fiel creyente de los avances de la ciencia, en los que confió mientras se sometió a las quimioterapias, que en su primer diagnóstico le ayudaron a ganar la batalla contra la enfermedad. La famosa extendió a la población femenina un mensaje contundente, la importancia de someterse a estudios preventivos para que, en caso de padecer cáncer de mama, este se ha tratado de forma oportuna. Verónica destacó que se sintió abrigada por la producción, que la cobijó desde que supo que padecía cáncer de mama.